Gina, ¿quién es el jugador del NFL que estuvo con Shakira? Ahora todo el mundo está hablando. Dicen que ella ahora está con un deportista. ¿Está Shakira siguiendo los pasos Taylor Swift? Bueno, solté la esta. Y de que puede, puede. Ella es nuestra Taylor Swift latina. Bueno, no. Karo G. Es Karo G. No me le quiten el título a mi bichota. Mira, acaba de estar Shakira en su cumpleaños rodeada de hombres. Realmente en la fiesta, pues sí se veían unas parejas de la... ¿Y tú celosa? No, no, no. De verdad que qué bueno por ella porque casi siempre está con sus hijos. En esta ocasión celebró su cumpleaños junto a Francis Edelman. ¿Quién es Francis Edelman? Un exjugador de fútbol americano. Julian Edelman. Julian Edelman. Ah, Julian Francis Edelman. Francis es su nombre. Ay, que Shakira está con Francis Suárez en la casa de Miami. Ya tiene demasiados problemas Francis Suárez. Que Shakira está con Prince Royce porque estuvo compartiendo también el cumpleaños. Bueno, sí, es que esa es la otra. No se puede tomar ella una foto con nadie porque entonces ya son amantes. Ningún famoso. La verdad está bien guapo y es soltero. Tiene 37 años, igual que Piqué. Ya Shakira ha andado cambiando pañales. Ojalá que su próxima pareja sea un hombre seguro de sí mismo, mayor que ella, que tenga billetes.